Miren lo que encontré. Pasadito de la plaza. El casino es... Aquí es donde voy a cantar el sábado. Así como sería en el folleto. Vamos a ver como es por dentro así, pero desde fuera como es por dentro. No miren a mí. Entrada... Miren. Por aquí se ven las máquinas. No. 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 Tiene muchas máquinas. Vamos a probar. Ahí hay mamá. Vamos caminando. Vamos. 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 Me va a tocar cantar el sábado. Mañana. Mañana. Hoy creo que me toca el elote. Lo prendo. Esto también es parte de Enjoy. Se llama Mura. Todo hermoso como siempre. Ahí. Aquí estoy yo de nuevo. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! Sí sé que no me parezco en nada a mí, pero... Esa es la característica. Ahí. Vamos a seguir nuestro recorrido en el próximo video. Corte.